Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video de Pásame la Receta. Miren todas las florcitas que hay. No llegó la primavera, llegaron las pascuas y empezamos a elaborar nuestros huevitos de pascua y hacemos estas florcitas de azúcar de glase real para poder decorarlos. También sirven para, obviamente, decorar tortas. Así que te recomiendo que te quedes mirando el paso a paso. Vamos a comenzar con esta receta que me están pidiendo bastante. Vamos a hacer el glase para decorar, hacer el borde de los huevitos de pascua y también para hacer flores. Flores de azúcar, flores comestibles. Acá tengo una clara de huevo y para que vean ya desde el principio, porque el porcentaje es una clara de huevo con 250 gramos de azúcar imparpable o azúcar talco. Les voy a mostrar la cantidad que voy a poner. Así que ahí vamos. Voy a pesar 250 gramos de azúcar. Acá tengo 240 y un poquito más. 250, 251, bueno, pasé por un gramito. Bien, vamos a dejar esto por acá y volvemos a la clara de huevo. ¿Qué tenemos que hacer? Batir. Batir hasta que empiece a formar como una espumita. Eso quiere decir que el ligue que tiene la clara de huevo se rompió. Y una vez que logramos esta espumita, la ves, vamos a ir agregando el azúcar de a poquito. ¿De qué forma? Siempre tamizándola, siempre. Y de esta manera vamos a evitar que vayan grumitos. Vamos a ir agregándola de a poco. Recordá que pesamos, vamos de una base, de un peso, 250 gramos, pero le vamos a agregar de a poco porque no nos queremos pasar. Bien, ¿ves? Mirá esto que te decía. Los grumitos apenitas se ven, pero tenemos que tratar de evitarlos porque después al usar la manga, al tener que hacer las florcitas, o sea, al usar el pico, que puede llegar a ser un pico chiquito, se puede llegar a trabar. Ahí vamos a ir mezclando y agregando de a poquito toda la cantidad de azúcar o la que la clara admita. Voy a agregar un poquito más, así, de a poquito. Ahora que la preparación se está tornando un poquito más dura, a ver, yo ya cambié, dejé el batidor y sigo con un tenedor que me va a ser mucho más fácil. Por lo menos yo estoy acostumbrada así de esta manera. Lo que voy a agregar en este momento son unas gotitas de limón. Esto me va a ayudar a conservarlo. Le va a dar un poquito de sabor. Casi me cayó una semillita que retiro. Y seguimos, ya casi, casi como que estaría el punto del glacé. Le agregué a penitas un poquito más de azúcar y la consistencia es la siguiente. Mirá, yo levanto el tenedor o lo que estés usando y fíjate el copito que hace. ¿Ves que apenas se cae? Bueno, esto es lo que tengo que lograr. Esa es la consistencia que tiene que tener el glacé. No mucho más duro que esto, porque si no te va a costar muchísimo. Y si, por casualidad, te llegas a pasar de azúcar, llega a quedar un poco más duro, le agregás unas gotitas más de limón. Pero esto tenés mucho cuidado, porque si vos te pasás con el limón, le tenés que volver a agregar azúcar y así vas a estar agregando limón, azúcar, limón, azúcar y va a perder la consistencia. Fíjate que acá me sobró, no se la puse, eran 250 gramos y no se los puse todos, porque ya, como te digo, depende del tamaño de la clara que vos utilices. Ahora bien, una vez que lo tengo listo, lo podés usar así, blanco, o le podés dar color. Yo sabés qué voy a hacer, los voy a separar en tarritos, porque este glacé por ahí me puede llegar a servir para dos colores. Ahora que los tengo separados, otra cosita a tener en cuenta, mira, acá tengo una manga chiquitita, estas mangas que las conseguís en las casas de repostería. Voy a hacer lo siguiente, voy a separar un poquito y ya te voy a explicar por qué motivo. Ahí está. Ponemos en la maguita, lo acomodamos y lo dejamos reservadito para usarlo después. Para darle color a este glacé, vas a utilizar estos colorantes que son en pasta. Yo siempre usé en pasta, puede ser líquido, pero ten en cuenta que si le pones líquido, puede que afloje un poquito la consistencia, pero para eso no hay problema, le agregás, si afloja, le volvés a agregar un poquito a penitas de azúcar impalpable. No importa la marca, son estos colorantes comestibles. Acá tengo uno rosita y con la ayuda de un escarbadiente, por acá tengo, voy a tomar a penitas un poquito y voy a empezar a darle color. Vamos a hacer uno rosa y uno por acá tengo celestito. Voy a levantar acá y le doy color celeste. Una vez que tenemos el glacé listo, vamos a necesitar una manga. Hay mangas descartables o de este tipo de manga. Vamos a andar a casa de repostería y pedí manga de repostería. Precisamente acá tengo eso que se llama acople, son dos piezas. Esta pieza grandecita va por dentro de la manga. Así, abrimos un poquito y mandamos esta parte del acople. Ahí tiene que salir por el agujerito de la manga. Y acá tengo el pico. Este pico tiene un número, pero vos tenés que ir y pedir pico para flor goteada, que es la que vamos a hacer ahora. Flor goteada o flor de durazno. A ver si se puede ver. Bueno, si lo buscan por internet, ahí está, ahí más o menos es como que tiene un clavito en el centro. Bueno, vamos a poner el pico ahí y con la otra parte vamos a enroscar y ahí ya nos queda sujeto bien el pico a la manga. Ya estamos listos para hacer nuestras florcitas. Bueno, ahí estamos. Ponemos el glacé adentro. Consejo útil que les voy a dar si el glacé no lo van a usar. Lo pueden poner en un recipiente hermético, pero siempre, acá tengo un folex, siempre con un folex, una bolsa o lo que sea que esté en contacto. De esta manera lo vas a conservar. Recuerda que tiene limón. Lo vas a poder conservar por lo menos una semanita en heladera. Recuerda que cuando vos lo retires de la heladera lo vas a tener que volver a mezclar para que se vuelva a unir o tenga la consistencia que necesitamos. Para poder hacer las florcitas necesito una superficie dura en la que yo después pueda llegar a trasladar. Por acá tengo un pedacito de papel manteca. Esto para que no se nos mueva le voy a poner un poquito de cinta scotch y ahora sí comenzamos. Esto es práctica. Es hacer una y otra vez para que no salgan. El tema es repetitivo, es encontrarle la mano con el movimiento y la forma de apretar la manga. Voy a ver que salga el glase. Ahí ves que salió. Voy a apenitas apoyar el pico en el papel manteca. Mientras voy apretando voy girando, suelto y levanto. Apoyo, giro y apreto al mismo tiempo, suelto y levanto. Ahí acerco un poquito la cámara así lo podés ver mejor. Espero que se vea bien con la sombra. Te decía que apoyo el pico apenitas un poquito mientras voy presionando giro, dejo de apretar y levanto. Esta forma de hacerlo, si vos lo haces más rápido por supuesto va a ser mucho más fácil pero es práctica. Apoyo, apreto, giro, levanto, apoyo, apreto, giro, levanto, apoyo, apreto, giro y levanto. De esta manera te van quedando las florcitas. Miren que bonitas que están. Por acá tengo la manguita que te había dicho que reserves. Bueno, le voy a hacer un pequeño cortecito en el pico. Ahí. apenitas un poco no lo vas a ver, si yo te lo muestro no lo vas a ver, pero ¿para qué es? Para hacerle el centro a la flor. A ver si sale bien. Mirá, ahí, mirá. Voy a acercar la cámara así se ve mejor. En el centro de cada florcita hago un puntito apenas apretando la manga. Así en todas, todas las florcitas van a quedar súper atractivas. recuerden que tenemos un video de cómo hacer huevo de pascua que se lo voy a dejar acá en el enlace para que vayan a verlo y si tienen alguna duda con respecto al tema del glase de las flores por favor me lo dejan en los comentarios yo respondo absolutamente todo y ya que estamos los invito a suscribirse que le den me gusta al video y que activen la campanita porque se vienen un montón de cosas nuevas. de esta manera mirá que divinas de esta manera nos están quedando las florcitas que tenemos que hacer ahora dejarlas secar una vez que pasaron mínimo 24 horas ya podemos empezar a sacarlas despegarlas del papel manteca fijate de que manera ya prácticamente se despegan solitas el papel manteca es porque ves que es blandito esto te recomiendo hacerlo siempre en una superficie que sea blanda porque después va a ser más fácil despegarlos ves se despegan solitas y están totalmente secas si querés las podés dejar olear un ratito más para asegurarte de que termine el secado acá te cuento mira tengo otra superficie en la que podés utilizar para hacer de bandejita estos son ves al ruido que hacen mira como se despegan se despegan muy 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 fácilmente estas son tapas de aluminio se suelen vender con bandejas de aluminio que se utilizan para para guardar comida y poder calentarlas bueno estas son las tapitas yo las recomiendo porque se pueden reutilizar por ahí son un poquito más costosas pero te van a durar mucho tiempo y más si te dedicas a vender bueno por acá tengo mira un montón de florcitas un montón de colores una vez que están sequitas ya las podés utilizar o si querés empezar tu emprendimiento en casa las podés envasar en bolsitas transparentes y por 100 unidades o por 50 y empezar a ofrecerlas y venderlas espero que te haya gustado este tutorial de cómo hacer flores de glacé recordá que son las florcitas goteadas si buscas en el mercado picos para hacer flores hay un montón y se hacen de la misma manera tenés alguna duda cualquier duda que sea me la dejas en los comentarios y nos vemos en la próxima con muchas más cosas ricas y Gracias por ver el video.